La visita fue encabezada por Jean-Paul Sang-Li, Subdirector General de Migración y Extranjería, quien realizó una gira al Centro de Atención Temporal, conocido como CATEM, ubicado en la zona de corredores y la línea fronteriza con Panamá. La visita estuvo acompañada por un equipo del Banco Mundial, INAMU, ACNUR y OIM, con el fin de dar seguimiento al trabajo del flujo migratorio que realiza la Dirección General de Migración y Extranjería en esa parte de la región brunca. El recorrido permitió mostrar la dinámica en la atención administrativa, así como los controles y planes operativos de atención de los servicios migratorios. Se resaltó la labor interinstitucional, así como el apoyo de las organizaciones no gubernamentales. Durante la reunión se intercambiaron las buenas prácticas y los desafíos que enfrentan a diario por cada institución involucrada. El día de hoy se realizó una visita en el Centro de Atención Temporal, CATEM, ubicado en la zona de corredores y la línea fronteriza con Panamá. El recorrido permitió mostrar la dinámica en la atención administrativa, así como los controles y planes operativos de atención de los servicios migratorios. Se resaltó la labor interinstitucional, así como el apoyo de las organizaciones no gubernamentales. A diario se trasladan cerca de 2.000 personas del CATEM en la zona sur hasta la frontera norte.